Entonces no estaba equivocado, le habría que llamar señora Estaría bien llamar a la Ari señora Se me hace muy de vieja eso No sé Cuando es una chavala de veintipico años No creo que tenga ningún sentido Supongo que la idea Es decir, todos señoritas y a tomar por el culo Yo quiero que también me trates De señorito O si no, ya sabes lo que va a pasar No voy a la velada, pero te pongo hasta arriba Ari gameplays para Z amor No sé quién va a ganar